De manera positiva avanzan las pláticas en torno a la rehabilitación de la pista de tartán del Estadio Olímpico Rafael Hernández Ochoa de Coatzacoalcos, misma que sería restaurada antes de que finalice el 2020, afirmó Jesús López de Sales, titular de la Dirección Municipal del Deporte, quien aseguró que en conjunto con personal de la Comisión Nacional del Deporte con ADE, se analiza de manera minuciosa el proyecto para que este pueda tener efecto próximamente. Estamos en contacto con la gente de la Comisión Nacional del Deporte y con el Instituto Veracruzano del Deporte porque hay una infraestructura que sigue caminando muy bien y esperemos que ya este mismo año tenemos pues una rehabilitación que hemos estado buscando con respecto a la pista de León de Ochoa. Nos están comentando que si todo sigue normal como el proyecto que traen, debe de quedar en este año. Ahorita ya nada más falta un documento que nos van a solicitar. Y bueno, pues esto es de beneplácito para los deportistas, los atletas que utilizamos el área de la pista. De Sales mencionó que los trabajos de colocación del nuevo tapete y demás adecuaciones se estarían realizando en cerca de cuatro meses. Bueno, ellos nos hablan que trabajo oficial podrían ser de tres a cuatro meses máximo. Entonces, si llegan a cerrarlo ahorita, por decir algo, en agosto o septiembre, pues estaríamos prácticamente recibiendo en diciembre o enero esa pista ya en condiciones. Destacar que con esta mejora, la localidad podrá auspiciar eventos de corte nacional e internacional de atletismo. Enrique Martínez, RTV, Más Deportes.